Tenemos información de última hora, desde que surgieron las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19, pues se levantaron varias campañas a que todas las personas tuvieran cuidado, nadie estaría vendiendo las dosis, únicamente los gobiernos estarían coordinando la aplicación de estas dosis, únicamente estarían trabajándolo en nombre del estado de cada país. Sin embargo, ya inician las primeras anomalías. Resulta que en México interceptaron una aeronave, la cual llevaban varias dosis de la vacuna rusa. Desde México buscaban llegar hasta el territorio hondureño. Afortunadamente, las autoridades de migración logran verificar esto y también encuentran este ilícito. Y es que las aduanas y el ejército mexicano frenaron el traslado ilegal de vacunas Sputnik V con destino a Honduras en una aeronave privada en la aduana de Campeche. Con acciones coordinadas, reforzaron la seguridad nacional y también previnieron el ingreso de estas dosis al territorio hondureño. Asimismo, ya las autoridades mexicanas han emitido un boletín en donde confirman esta situación y también confirman el trabajo que estarán realizando para evitar este tipo de anomalías. Recuerde que nadie puede estar vendiendo las dosis a excepción del gobierno. Es una coordinación que se está dando para evitar precisamente este tipo de irregularidades. En el comunicado, pues dan a conocer que la Administración General de Aduanas, en coordinación con el ejército mexicano, decomisaron vacunas rusas Sputnik V en el aeropuerto internacional de Campeche, que pretendían ser trasladadas en una aeronave privada a Honduras, por lo que se abrió una investigación para determinar la procedencia de las dosis contra el SARS-CoV-2. El personal de Aduanas implementó el protocolo de revisión a una aeronave privada que se encontraba en territorio nacional y que tenía como destino el aeropuerto internacional de San Pedro Sula, Honduras. Y con apoyo de elementos del ejército mexicano, detectaron en el interior dos hieleras con 1,155 frascos que son equivalentes a 5,775 dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19, ocultas entre refrescos y algunas golosinas, como usted lo ve en pantalla. El personal de Aduanas procedió al embargo precautorio de los frascos con la vacuna rusa, que se mantendrá conservando la cadena de frío. La aeronave quedó en garantía del interés fiscal y la tripulación y pasajeros de nacionalidad hondureña fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Esto es lo que manifiestan en el comunicado que dio a conocer recientemente el Gobierno de México. Las personas que iban a bordo de esta aeronave de nacionalidad hondureña fueron detenidas a la espera de las investigaciones para que aclaren de dónde obtuvieron estas dosis, estas vacunas contra el COVID-19 y la coordinación que se hace porque en un vuelo privado buscaban llevárselas desde México hasta este territorio centroamericano. Como le indico, las investigaciones ya dieron inicio porque encontraron 1,155 frascos que equivalen a 5,775 dosis. Es parte de la información que surge a esta hora, pero esté al pendiente porque de seguro van a surgir varias posturas.